Resolveremos esta operación. Para ello empezamos, a ver, con los que acompañan a la A. A ver, acá está la letra A. A ver, ¿quiénes están a sus coeficientes? A ver, acá es menos y acá hay un invisible, hay un 1, ¿verdad? Sería menos 1. Y acá 3. Se empieza siempre del positivo. A ver, acá sería 3 menos este 1, 2. Así que va 2 acompañando el A. Y listo, entonces ya hemos utilizado el A. Ahora los que acompañan al B. A ver, acá hay un 1. Sería 1 más 2, hasta ahí va 3. Otro B por acá, menos 3. O sea, el 3 que ha salido por acá, le restamos este 3 y sale 0. O sea, sería más 0 por B. Más 0 por B. Pero 0 multiplicado con cualquier número es 0, ¿verdad? Y los 0 ya no se ponen en sumas y restas. Se fue completamente. Entonces, esto ya está. Ahora, la C. Menos 2C más 2C. Primero los números serían los positivos. 2 menos 2 sería 0. 0C, ¿verdad? Más 0C. Pero 0 multiplicado con cualquier número siempre es 0. Así que queda así nomás. Respuesta 2A. 1. 2. 3. 4.